Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Ay, 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 ay Orgullo del amor, orgullo de la paz Oy, 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 oy Orgullo de ese amor, orgullo de los dos El mundo está transbordado De casas em namorado Tem amor por todo lado Namorada com namorado Namorado com namorado Se a felicidade incomoda Leva ela para o seu lado Pega ela se ela te ama Beija ela se ela te quer Libero, tá liberado Beija ele se ele quiser O amor alimenta Respeita o movimento O amor alimenta Respeita o movimento O amor alimenta O amor alimenta O amor alimenta Ay, 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 ay Orgullo del amor, orgullo de la paz Oy, 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 oy Orgullo de ese amor, orgullo de los dos Ay, 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 ay Orgullo del amor, orgullo de la paz Oy, 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 oy Orgullo de ese amor, orgullo de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!